Bueno, el tema de economía siempre es delicado, pero hemos sido catalogados como un país estable a nivel económico. Sí, se ha resaltado la economía de nuestro país, la estabilidad ante el problema económico que han tenido muchos. Nosotros nos hemos mantenido siempre estables. ¿Y gracias a quién? A quienes están manejando la billetera. Bueno, el equipo económico. Nosotros hemos estado con él en la inauguración de la Feria del Libro. Y le decía al vicepresidente, vas a tener que ser más generoso y romper un poquito el codo al ministro de Economía. Bienvenido, ministro. Un gusto tenerlo acá. Juan Carlos Lucina, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes. Aprovechando esa introducción, el ministro es tacaño, pero no con la billetera del Estado. Usted. Ah, bueno. A ver, yo creo que cualquier ministro de Economía y Finanzas Públicas de cualquier país tiene que cuidar los recursos de todos los bolivianos en este caso. Eso no tiene nada que ver con la vida personal que uno tiene. ¿Y usted personalmente es también así? No, yo gasto lo que es necesario gastar, ¿verdad? Bueno, no soy tampoco, nunca he sido desde niño que despilzará los recursos. Peor, los recursos que no son míos, que son del Estado, donde más bien uno cuida más que cuida su propio dinero. ¿No? Esa es la consigna que tenemos, creo, todos los ministros de Economía. Por eso es que siempre se catalogan a través del resto de los ministros, la gente que nosotros somos, pues, tacaños. Porque hay que hacerlo, la plata que ingresa a las arcas del Estado, es difícil lograrla, difícil obtenerla. Es difícil lograr que la gente pague impuestos, es difícil que la gente pague sus aranceles cuando estoy importando mercaderías. Hay que luchar contra el contrabando, hay que luchar contra varias actividades que son informales, que no quieren pagar impuestos. Básicamente, no quieren formalizar, pues no quieren pagar impuestos. Esa es la eterna pelea para tratar de tener más recursos. Ahora, ministro, ahí yo tengo una pregunta. ¿Cómo se juega con estas redes del juego? Porque indicadores económicos van y vienen, pero dicen, hay un 80% de actividad informal en nuestro país. ¿Cómo se juega con un país donde hay 10 millones que formalmente les reclaman al gobierno salud, educación, caminos? Todos les reclamamos que el Estado nos ponga. Pero el rato del que hubo, el 80%, mira, aparece de costado y sigue haciendo sus actividades fuera del circuito formal. Bueno, es muy relativo el tema de la informalidad, Juan Carlos, porque mucha gente habla, especialmente ahora que estamos en elecciones, todos hablan de informalidad. Entonces, el estudio de la informalidad que determine cuánto es, qué sector es, no existe ese estudio. El ministerio lo está llevando a cabo y es un estudio que no es de seis meses, un año, Juan Carlos. Es un estudio que lleva mucho más tiempo porque hay que hacerlo con salida, con responsabilidad. El Ministerio de Economía ya lo está llevando adelante este estudio. Y en los próximos, diría el próximo año más o menos, esperamos tener un resultado de este estudio donde más o menos podamos tener cierta claridad. Porque es un tema muy complicado, especialmente en nuestro país, donde hay mezclas. Algunos son semiformales, semi-informales, como uno quiera verlo. Otros son más informales que formales. En fin, hay gradualidades. Porque todos saben, y ahora especialmente con las medidas que hemos tomado, porque lo que no se dice es qué hemos hecho para formalizar a las empresas. Por ejemplo, yo le voy a dar un dato. Ya desde abril de este año no existe un solo préstamo, un solo préstamo en el sistema financiero, al menos así tiene que controlar nuestra ASFI, que no esté respaldado en los documentos de los estados de resultados y el balance, lo que implica formalidad, de todas las empresas al servicio de impuestos nacionales. Ahí estamos atocando dos elementos. Uno, la formalidad, porque hay gran comercio que se mueve con créditos en el sistema financiero, que el mismo sistema, y esto viene desde el neoliberalismo, se producía el sistema informal, porque no nos pedía ningún otro dato que un estudio que hacía el oficial de créditos para dar un crédito para el crédito de comercio, contrabando, lo que sea. Ahora ese comerciante tiene que presentarle al banco sus estados financieros que ha presentado al servicio de impuestos nacionales. Y el servicio de impuestos nacional, estamos haciendo una relación en línea, el banco va a tener acceso a todos los estados financieros que haya presentado el cliente que vaya a pedirle un crédito al banco, y solamente podrá hacer la evaluación de si es o no es rentable el crédito que le va a dar en base a esos datos. Y por lo tanto, se formaliza la gente, y esto hemos visto que poco a poco se está generando esa formalización, porque esto lo empezamos hace dos años atrás en realidad, con los grandes, medianos, y hoy llegó a todos.